Buenos días, familia, yo estoy aquí. Eso huele muy rico ahí, señores, huele rico eso. Voy para allá, señores, estamos aquí en el Mangú de la Mañana y a propósito de que estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, me encuentro acompañado acá con dos estrellas que siempre están en apoyo de esta causa de la Fundación Oncológica del Este, FODE. Tania Alcalá y Liliana Pichardo, bienvenida al Mangú de la Mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A propósito de que estamos en este mes, Tania, ¿qué nos trae la Fundación en este año? Porque tenemos entendido que todos los años hacen una bella actividad con relación a lo que tiene que ver con la moda para apoyar lo que es esta causa. Este año, ¿a quién está dedicada la pieza que han seleccionado, que han diseñado en esta ocasión? Así es, Randy. Por cuarto año hemos decidido que este año la pieza, con propósito, está dedicada a Marcia Gil. Marcia Gil. Háblame un poco de Marcia Gil, su historia brevemente, para poder saber cómo fue que se pudo crear esta pieza en honor a ella. Tú sabes que la Fundación Oncológica del Este, que su sede principal, está en la Romana, pero damos cobertura a todo el país, trata de dejar un legado. Y ese legado es contando la historia de una mujer que pasó, o pasó por la enfermedad, la superó, o lamentablemente pasó a otro plano, pero que deja una historia de superación y de resiliencia. Pero en este caso Marcia está con nosotros. No, en este caso Marcia ya partió, pero fue una de las primeras que dio el apaldarazo en nuestra campaña fotográfica que hacemos todos los años. Marcia Gil. Liliana, háblame de este proceso creativo, porque como dice Tania, cada año se realiza una pieza en honor a una persona, y hay un proceso, uno se inspira en algo para poder crear esa pieza, cosas diferentes. ¿Qué sucedió este año para poder crear esta hermosa pieza? Claro que sí. Bueno, este año estuvimos trabajando con Tania, tratando de abarcar diferentes puntos de lo que fue la vida de Marcia. Por eso es que este año tenemos tres piezas diferentes. ¡Wow! Porque ella trabajó... ¿Fue en grande este año? Sí, fue en grande este año. Trabajamos un poquito lo que era un crop top para representar la parte de ella dada a los jóvenes, que fue una mujer que trabajó mucho con la juventud. Y pues también tenemos un vest que anda por ahí, que pronto vamos a estar viendo de manera encarnada, para darle un poquito de formalidad, ya que ella también trabajó en los medios como comunicadora. Y la tercera prenda, que es una pieza bicolor, para que, según Tania, porque fue quien la conoció más, obviamente, es la que más la representa. Pero yo quiero que pasen nuestras modelos, por favor, por acá, para que podamos ver esos diseños que tú nos comentas, Liliana, que pasen nuestras modelos, que estas son, que forman parte... ¡Muy bellas esas modelos! Háblame de esta pieza, Liliana, por favor, y Tania. Tania, háblame de esta pieza. Mira, esta pieza es la historia de Marcia, de esa simetría de su estilo de vida, porque Marcia, aparte de ser una mujer que trabajaba con la juventud, ella era relacionista pública, pero también tenía una vida espiritual. Entonces ahí está el equilibrio, aparte de que ella era una mujer de estilo romántico. Y aquí viene este vez, sumamente elegante para representar esa parte de esa relacionista pública que tenía que darse a los medios, y pues lo hacía de la forma más elegante posible. Con un toque bien divertido, porque es, verdad, reversible. Me encanta el detalle del cuero, Liliana, el detalle del lazo en la parte de atrás. Vemos también que en la parte bicolor, tiene una parte rosada y la parte blanca. Está hermosísima esa pieza. Rani, mira, me gustaría resaltar el estampado de la pieza, porque es un estampado ya personalizado de la fundación, que habla de la historia de la fundación, que es la libélula. Porque tú sabes que la libélula es el único insecto que puede volar contra el viento. Y ese es el mensaje que la fundación quiere enviarle a las mujeres que están atravesando esta enfermedad. Que aunque el viento vaya en una dirección, ellas pueden luchar contra esa dirección. Tania, tenemos entendido que la fundación ha estado realizando un sinnúmero de actividades durante todo este mes. ¿Cuáles actividades faltan que podamos apoyar, que ese público pueda unirse a ustedes? Bueno, seguimos. Nuestro doctor, el doctor Miguel Monanzi, que estuvo también compartiendo con ustedes. Tiene una serie de conferencias a empresas. Aún todavía tenemos disponibilidad en el calendario. Si alguna empresa necesita que se le hable a sus colaboradores, entendemos que es parte del proyecto de la fundación, y de contar esa historia y enviar ese mensaje bonito. Pero también el 19 de octubre estaremos en el Hotel Meliad Punta Cana, con una... es un conversatorio acerca del cáncer. Sí, excelente. Tania, ¿y cómo la gente puede... chicas, cómo ustedes se sienten antes de que... ¿Cómo se siente Manolia, Diana, de vestir esta hermosa pieza? Hablen un poquito, cuéntenos. Estas piezas, Randy, creo que son un gran compromiso primero para concienciar a las mujeres, a tantas mujeres, como hablábamos hace un rato con el doctor que nos visitó aquí en el programa, y que acudan a hacerse sus chequeos y que también puedan aportar de otra manera a esta causa a través justamente de los diseños que estamos presentando esta mañana en el programa, que nosotras también le vamos a dar seguimiento a través de nuestras redes sociales, vamos a publicar las piezas para que lo vean las chicas y que se interesen y que entonces se comuniquen con Tania. En el caso mío me siento muy emocionada porque primero la pieza es muy hermosa, pero más que eso, las piezas son muy hermosas todas, pero más que eso porque cuando leí el guión del programa vi la información y vi que estaba dedicado a Marcia, y Marcia es una gran amiga, a su pérdida ha sido difícil de asimilar, pero lo bonito de Marcia y de muchas mujeres es que aunque no pudieron continuar con nosotros, dejan un legado tan valioso y en el caso de Marcia, que para mí sigue presente entre nosotros, fue una mujer bastante luchadora que tuvo una actitud muy positiva todo el tiempo, no solamente ante su situación de salud, sino en la vida, y nos dejó muchísimas enseñanzas, el amor, la fe que siempre deben prevalecer y la alegría que siempre la acompañaron, así que yo me siento más que honrada de poder y privilegiada de poder vestir esta pieza en honor a ella e invitarles a las mujeres a que nos cuidemos. Sabes que Marcia siempre ponía también su granito de arena en este desierto que muchas veces puede ser el cáncer, incluso estando ya enferma, ella participaba en muchísimas actividades de prevención y de recaudación también para otras pacientes que estuviesen padeciendo lo mismo y como tú dices, dejó ese sello entre todos los que la conocimos y el amor que esparcía y que ponía en cada uno de sus días, así que para nosotras ambas realmente es un honor vestir esta pieza. Y recordarles al público que no solamente es este mes, señor, el tema de la concientización sobre el cáncer de mamá, porque la gente entiende que nada más este mes es durante todo el año, toda la vida, ese chequeo continuo y no solamente en las mujeres sino también en los hombres, porque solamente creen que el cáncer le da solamente a las mujeres. Y un ejemplo de este, esta camisa fue diseñada para el cáncer de hombre, que fue dedicada también a un señor que padeció del mismo, es un luchador y en honor a él se creó esta camisa que llevo puesta en el día de hoy, que también la hizo la Fundación Oncológica del Este. Pero Tania, vamos a hablar, las personas que quieran adquirir esta pieza, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de la página pueden visitar nuestra página RDFODE y ahí está toda la información. Pero quiero pedirte, Randy, por favor, si compartes el número de teléfono. Pueden también escribir o llamar al contacto 809-931-8434, repito, 809-931-8434. Ahí usted puede llamar, puede adquirir esta pieza o escribir simplemente a los contactos de Tania Alcalá o de Liliana y ella le van a facilitar las vías para que pueda adquirir una de estas piezas. Así es. Chicas, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta hermosa obra de arte y a la bonacidad por siempre seguir aportando a lo que tiene que ver con esta causa que es de todos. Y felicidades por la labor tan hermosa que están haciendo. Y gracias por hacernos modelar después de tantos años. Marcia, como yo nunca lo aprendí, lo estoy practicando ahora. Un saludo a mi mamá y a mi papá.